Una vez más, el Fogón de Las Cano convoca la fiesta grande del hipismo nacional. El 17 y 18 de septiembre llega la décimo primera edición Raid Don Paco Barriel, sobre 80 kilómetros con Cielmila el primero. Importantes pruebas cortas en circuito Eifra Interra. Destacándose, sábado 17, primera edición del Audosio Viva sobre 9 kilómetros para debutantes y perdedores, a criterio de la comisión, con un premio de 70.000 al primero y 8.000 al segundo, con un juego obligado de 8.000. Domingo 18, décimo primera edición del Viva Graña, sobre 15 kilómetros con Cielmila el primero y 12.000 al segundo, con 12.000 de juego obligado, Grandes Bailes, Viernes, Chacho, Ramo y los Amos del Swing. Sábado, Palabras. Domingo, Gran Peña Folclórica, por informes al 099-85-67-26, 099-85-68-95, 092-09-50-79, 099-98-47-01, y 091-41-41-59. El Hipismo Nacional acampa en las canos 17 y 18 de septiembre.